Una volcadura dejó como saldo tres jóvenes lesionados y una camioneta en pérdida total. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 12.30 de este lunes, en el que, según versión de oficiales de tránsito, tres jóvenes que viajaban a bordo de una camioneta color rojo que circulaban sobre la calle Emiliano Zapata en la colonia Ampliación 23 de noviembre y al llegar en su cruce con Avenida General Cepeda, perdieron el control de su unidad, cayendo por un arroyo de una profundidad de aproximadamente 15 metros. Tras el fuerte estruendo, vecinos salieron de sus hogares y al ver la camioneta en el fondo del arroyo, se pidió el apoyo de las autoridades. Al lugar, arribaron paramédicos y personal de bomberos, quienes con ayuda de vecinos lograron sacar al conductor de nombre Cristian Antonio y Luis de 16 años, así como a otro menor de edad que fue trasladado por Cruz Roja, todos hasta el hospital universitario con múltiples lesiones. Elementos de tránsito municipal comentaron que al interior del vehículo se encontraban diversas botellas de cervezas, lo que podría indicar que estuvieran conduciendo bajo los influjos del alcohol. Asimismo, se pidió el apoyo de una grúa para sacar el automóvil y ser consignado al Ministerio Público hasta que se paguen las multas correspondientes. Con imágenes e información de Eric Briones, RCG Noticias.